¿Qué es el Pueblo Nasa? Me gusta hacer sombreros porque a mí, este, mi abuelo me decía mucho que hacer sombreros es bueno, que uno se ve muy bueno y que uno gana como así plata, ¿sí? Así. Y yo cuando me aburro hago cualquier cosa, figras o eso es lo que estoy haciendo. Me gusta tejer porque eso me motiva más porque a mí me enseñó mi primo Jormán y me gusta tejer. La educación propia es respetar todas las cosas. Cuando yo era niña ni tenía sueños para uno venir a estos espacios tan grandes como dice la Casa del Crick, que es la casa más mayor y la casa más grande. Entonces en este momento yo me encuentro vinculado a esa casa grande y estamos aquí trabajando por los mayores.